El presidente de la Generalitat realiza una visita a Alemania, 24 horas después de ser elegido al expresidente y dice No voy a cejar en el empeño de investir presidente a Puigdemont Los dos últimos presidentes de la Generalitat, el fugado Carles Puigdemont y el recién investido Kim Torra Han comparecido ante los medios desde Berlín, donde han valorado la nueva situación de Cataluña tras la sesión de investidura del lunes Ha empezado hablando en inglés Kim Torra, quien ha dicho que no van a cejar en su intento de investir a Puigdemont Pedimos al gobierno español que respete el resultado de las elecciones del 21 de diciembre Mientras tanto yo asumo la presidencia abrir paréntesis La situación es excepcional y nos hemos visto obligado a tomar estas decisiones Necesitamos un presidente Puigdemont fuerte y una movilización fuerte en Cataluña, ha señalado Torra se ha ofrecido a dialogar Señor Rajoy, fije la fecha y el lugar Lo primero que haré cuando asuma el cargo será reunirme con Rajoy, ha dicho Asegurando que lo primero que hará será acabar con el fin del autogobierno en Cataluña La suspensión del autogobierno en Cataluña no comenzó con el artículo 155, comenzó mucho antes, ha dicho El presidente catalán, ha mandado un mensaje a Mariano Rajoy, pero también a la CUP Cuando se ha reivindicado como liberal y abiertamente pro-europeo Enseguida ha tomado la palabra Carles Puigdemont, quien ha dicho que Cataluña está en muy buenas manos El expresidente Fugado, también en inglés, ha dicho que la pelota está en el tejado del gobierno español ¡Suscríbete al canal!